Un centro, ¿no? Estar ahí sosteniendo también eso. Está el fenómeno de que volvés a la casa de tus papás a vivir y está el fenómeno de que traés a tus papás a vivir. También, sí. Muchas veces es como, bueno, te salvás de esa manera, digamos. Te dejas de alquilar, te volvés a la casa de tus viejos en el caso de que no alquilen y al mismo tiempo los cuidás y comparten los gastos y, bueno, de alguna forma te vas saliendo adelante. Lo que estábamos diciendo, que no terminamos de decir, es que las tareas de cuidado aportan al Producto Bruto Interno casi el 14%. Entonces, aportan más que la industria del comercio, o sea, que el turismo. ¿Cómo es la industria, la economía del cuidado? La economía del cuidado está medida, por ejemplo, en horas. Yo, si mal no recuerdo, creo que también el cálculo se hace en base al salario mínimo vital y móvil, pero son la cantidad de horas que se dedican a las tareas de cuidado. Si una persona está trabajando, realizando tareas domésticas, ya sean de limpieza, de cuidado de niñas, de cuidado de adultos mayores, esa persona debería estar registrada y cobrando. Bueno, con el Ministerio habíamos lanzado el programa Registradas, ahí las compañeras justamente de la Dirección de Cuidados, junto con el Ministerio de Trabajo, para tener justamente incrementar el número de personas que realizan tareas de cuidado y que trabajan de manera informal y que estuvieran registradas, que tuvieran aportes. Y con eso se puede cuantificar cuántas horas trabaja una persona. Si vos estás trabajando afuera de tu casa, alguien tiene que cuidar a tus hijos, ocho, diez horas, depende del tiempo que estés afuera de tu casa. Bueno, eso se cuotifica y se hace ese cálculo. ¿Hay un momento en el que eso se empieza a acentuar? ¿Ustedes lo registraron? No sé si algún año, en alguna etapa, pre-pandemia. No, esto se empezó a hacer justamente ahí en la pandemia, porque fue como en el gobierno de Alberto Fernández, cuando estaba del Ministro de Economía Martín Guzmán, estaba de Directora Nacional Mercedes Alessandro, y es la que impulsa esto, una dirección que ahora no me acuerdo, pero creo que era de políticas de género o algo así, dentro de la cartera del Ministerio de Economía. Se dedicó, esto fue genial, y estuvo todo publicado, y están todos los informes, no sé si seguirán estando, pero vos entrabas a las páginas del Ministerio de Economía, y en la parte de, tenías todo, digamos, en la parte de bibliografía, de material, y para descargar, tenías todos estos informes que se realizaron. Y se realizaron justamente muchos durante la pandemia, de hecho el programa registrado se lanza en el 2021, como consistía en que vos como parte empleadora, el Estado te pagaba el 50% de los aportes que le tenías que hacer al empleado que estaba en tu casa o empleada, durante un tiempo, creo que eran 6 u 8 meses. Y con esto, ¿qué se lograba? Digamos, ingresar a personas al ámbito del trabajo registrado, que tengan aporte, que tengan obra social, sin necesidad de tener que ser monotributistas, y para las personas que eran empleadoras, si por ejemplo eras responsable inscripto, podías eso deducirlo de ganancias, la gran mayoría de la gente no es responsable inscripto en el IVA, entonces es como poco. Pero bueno, estaba por ahí apuntado, creo yo, y por ahí un poco mal visto, también decir esto, le estamos dando beneficios a los empleadores, pero los empleadores somos nosotros también, o sea, es como, no es la gente rica, es la gente laburante, es la gente que sale de su casa y que tiene que poner a otra persona a cargo del cuidado de sus niñas, o de sus padres, o de las tareas de limpieza, qué sé yo. Pero también puede ser. Y ahí es donde se va registrando esto de los monomarentales, los o no... No, los hogares monomarentales salen del censo, eso sale del censo. Sí, 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 y de hecho la dirección de estadística de la provincia también lo hace, no sé si es dirección ahora o qué es, pero estadística y censo de la provincia también en la encuesta permanente de hogares sale eso. Todos los años se mide. En temas de, me decías, de economías de cuidado, ustedes empezaron a... a cuantificar, digamos, todo lo que sucedía en términos de ingresos, de egresos, ¿no? Todas las situaciones que rodean. Eso ahora está desmantelado. Sí. Y se supone que con estas condiciones sociales se debe haber agravado. Totalmente, siempre que aumenta la pobreza, aumentan los índices de violencia y aumentan los índices de precariedad, digamos, ¿no? Porque justamente dejamos de ir al médico, dejamos... achicamos gastos, sería, ¿no? Entonces, bueno, los que pagaban una prepaga dejan de pagarla, se satura salud pública, que por lo general nunca estuvo genial, ¿no? Es como que siempre venía ya con un déficit de salud pública, y más sabemos en esta provincia, bueno, tuvimos a los elefantes en época de pandemia, que todos los aplaudimos a los médicos, pero después ahí estaban, digamos, ganando miseria y sin recursos muchas veces. Entonces, todas esas cuestiones ahora se ven acrecentadas, porque cuando tenés que achicar gastos, bueno, si pagabas una prepaga, listo. Quizás tenías trabajo, te quedaste sin laburo y usabas esa obra social, ya no la tenés más. Todo eso recae en la salud pública, por ejemplo. Y a su vez, las mujeres que cuidan, y que cuando no son mujeres, son identidades feminizadas. Vos fijate que, en líneas generales, por ejemplo, una de las fuentes o lugares donde acceden a trabajo las mujeres trans, es justamente en tareas de cuidado. Si te fijás también, ya en trabajo registrado y demás, tenés enfermeres, tenés en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, pero bueno, que también son tareas de cuidado. Entonces, por eso yo a veces digo las mujeres, pero bueno, es como, si no son mujeres, son identidades feminizadas. y las que estamos al cuidado de otras personas, terminamos muchas veces postergando nuestro cuidado, ¿no? En pos del cuidado de los otros. O sea, esto, tenés que llevar a los pibes al médico, tenés que ir al hospital a hacer turns, cola, y encima después lo tenés que hacer para vos, no lo hacés, a no ser que estés ya con un apendicitis aguda y que no podés caminar.